Una asistencia que osciló entre el 50 y 60% en instituciones de nivel básico se registró en Altamira por la presencia de la primera tormenta invernal de la temporada, informaron autoridades de la Oficina Regional de Educación, considerando que la cifra se mantendría igual para los turnos matutino y vespertino frente al pronóstico de bajas temperaturas para todo el día. El titular de la dependencia en Altamira, José Alaniz Mendo, señaló que la asistencia del personal docente registró poco más del 93%, reconociendo que también se tuvo el reporte de algunos planteles donde profesores no presentaron su día paralaboral. El titular de la dependencia en Altamira, José Alaniz Mendo, señaló que la asistencia de personal docente registró poco más del 93%, reconociendo que también hubo algunos planteles donde profesores no se presentaron a laboral sin que ello afecte el desarrollo cotidiano de clases, luego que se culminó a directivos mantener flexibilidad y criterios de evaluación en materias, por el ausentismo que se contemplaba por las condiciones climáticas. El funcionario expresó que Altamira registró sensaciones térmicas de hasta 8 grados centígrados y en centros educativos de comunidades rurales la asistencia fue menor, siendo el nivel de secundaria el que registró la asistencia más alta en la instrucción básica de este miércoles.